Ok, yo cuando me enojo, ustedes saben que está la solución más simple, que es mandarlos al calabozo y que cumplan su condena y listo, ¿ok? Dependiendo de qué tan grave haya sido el error que hayas cometido o el crimen, por ejemplo, a lo mejor robarte un pan extra de lo que te toca no es tan grave. Pero decirle a tu princesa que es plana es considerada traición a la nación, ¿ok? Tengan eso muy muy en cuenta, entonces eso sí me haría enfadar un poco, me hace enfadar, si no es que mucho. Pero realmente no voy a desquitarme con ustedes, simplemente está la solución pacífica que es el calabozo, así que sí. ¿Qué tipo de trajes de baño te gustan y qué colores prefieres? Es que no sé cómo decir esto sin no sentirme humillada, pero yo no puedo usar mucho los trajes de baño que tenga la parte de arriba un poco más. Que exhiba un poco, porque aparte de que es parte de mis modales, no mostrar tanto, no tengo mucho para rellenar el traje de baño. Entonces, prefiero, prefiero los que cubren gran parte de la parte de arriba y que nada más muestren un poquito más de mis piernas. Y sí, y colores que más prefiero es, creo que ya se habrán dado cuenta que amo el rosa y el morado, entonces esos son como mis principales colores favoritos. Sí, sí, sí. Hola, princesa, ¿qué se siente de la chica de Zediko menos boing boing de las cuatro? ¿Cómo que menos boing boing de las cuatro? Y yo sí tengo boing boing. Se supone que estoy brincando. Lo único que se me mueve es el pelo. No, mamá, ¿por qué me hiciste así? No, 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 no ¡Hasta la próxima!